muy buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es sábado y es muy temprano por la mañana aquí vengo con Hatsiri venimos a que le hagan unos estudios porque ya ven que tiembla mucho y así entonces le vamos a hacer un chequeo general para pues para ver que todo ande bien ya pasó un buen rato van a ser las 12 de mediodía y después de llevar a Hatsiri a hacer sus estudios llegué a la casa hice desayuno este les publiqué un vídeo estuve haciendo la foto de portada y todo eso amigos ya saben y ahorita vengo aquí en camino voy a trabajar vengo para el spa y pues acompáñenme a trabajar y ahí les comparto el resultado oigan se acuerdan de los leyes que compré por aliexpress quedan hermosos ajustan súper bien te aplanan el estómago y te levantan la pompa y no transparentan me encantaron ya terminé en trabajar vámonos a la casa ya son las 6 de la tarde y venimos aquí todos en familia a villasunción que es un centro comercial vengo originalmente amigos porque me urgía venir a liverpool mañana es el último mañana es fecha de corte y tengo que dar el abono si no intereses al millón así que vengo a hacer eso acá viene Hatsiri también y viene caiganita y bueno pues a ver qué hacemos después de pagar bueno amigos tienen muy buenas ofertas ahorita aquí en liverpool 30 por ciento 40 40 40 este y está muy bien porque aparte de esto tienen meses sin intereses ella carísima es es un niño es un niño mi amor oigan miren qué bonitas cosas tienen para bebé vean un pajarito de peluche ay ve con un overolcito que hermoso que bonito como hay cosas bonitas para bebés miren si yo si mi amor pero bueno si yo tuviera un bebé otro bebé que no creo verdad me gustaría que fuera niña otra niña y Hatsiri así y esa ya déjate de eso Cristel jajaja ya fue suficiente jajaja ay no mira mira hijo mira estos zapatitos te hubieran encantado cuando eras bebé a ella ya si 11 is sí es Gracias por ver el video. 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 Y me comí una tostada de arroz con quinoa y crema de cacahuate. Ahorita al ratito que me de hambre me hago, no sé, un huevito, me como un pedacito de pollo que tengo ahí para comer algo de proteína. Y pues sí, amigos, el día de hoy, como saben y como siempre, tenemos que ir al super, hacer las cosas que siempre hacemos un día antes. Ahorita como les digo tengo lavando ropa porque pues hay que dejar uniformes limpios para la semana, ropa deportiva, todo ese show. Ya pasó un rato y se acuerdan que yo corté la hierba hace como dos semanas aproximadamente, pues ya otra vez está larga y Hatsiri aquí me anda ayudando en esta ocasión a quitarla antes de que salga el sol hasta acá, le queda un pedacito nada más de sombra, Kailani aquí anda jugando. Y está bien bonito el día, bien soleado, muy muy bonito. Miren mientras Hatsiri limpiaba allá afuera yo tendí esta ropa y tengo otra lavadora puesta con ropa blanca. Ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a planchar porque me estuvo llamando mi papá para invitarnos a comer, así que ahorita nos vamos a bañar, nos vamos a arreglar y esto es lo que voy a planchar para hoy. Miren yo me quiero poner este pantalón, este no sé con qué blusa pero ahorita lo voy a planchar. A Kailani dice que se va a poner su vestido de princesa, le voy a estar poniendo este vestido que se puso en su cumpleaños amigos, está preciosísimo. Sí, en el cumpleaños de Kailani y nada más se lo ha puesto dos veces creo, entonces quiero que lo desquite más mi bebé y a Max le voy a estar planchando esta playera polo y con este chorcito azul. Y pues sí, esto es lo que vamos a estar usando, ahorita veo qué blusa me voy a poner. Oigan ya salí de bañarme, como pueden ver, y ya me arreglé, pero les quiero compartir algo que me tiene muy contenta. Les comparto que este pantalón que pensaba ponerme ahorita, este, miren, lo compré hace como dos o tres meses y solamente lo usé en dos ocasiones. Y me quedaba bien apretado amigos, ahorita ya no me lo ponía como desde mediados de agosto que fuimos a Zacatecas y ya no me queda, ya no me queda, me queda grande, ahorita me lo quise poner y me queda súper aguado, o sea no me ajusta nada y me siento muy feliz por eso. Así que me estuve poniendo este pantalón, que es el que compré la última vez que fuimos a Waldo, ¿se acuerdan? Este pantalón me encanta. Volteé la cámara para que puedan ver mejor lo que traigo puesto. Como les digo, traigo estos pantalones y me estuve poniendo este topsito, pero está muy transparente, así que por eso no me lo dejé solo el top. Me estuve poniendo arriba esta blusita para que no se vea lo transparente, aunque me puse brasier color piel, aún así se transparenta, debería tal vez con un blanco, un bra blanco, pero no de todas formas está muy traslúcido, así que me lo puse mejor con esta blusita encima, así. Y traigo unos tenis gues blancos que tienen café. Y pues sí, esto es lo que voy a estar llevando hoy. Mi papá va a decir que no tienes otro pantalón, porque la semana pasada, anolante pasada que nos llevó a comer, a desayunar, igual llevaba estos pantalones. Pero que tiene, ni modo. Son los únicos que ahorita siento que me quedan muy bien. Sí, mi amor, que me quedan justos, como deben de ir, o sea, que me ajustan el cuerpo, no que anda así como que todo para allá y para acá. Y es con lo que me siento cómoda ahorita. Este lado, Cailanita, ya anda lista. Vean qué hermosa princesa tenemos por aquí. Anda jugando mientras todos nos terminamos de alistar. Y ahorita yo me voy a dar una arregladita rápido en mi cara para estar lista. A ver qué tal me veo de ahí. Aquí ando en el baño arreglándome. Ay, déjenme cepillo las pestañas, porque como que me anda picando una. Y bueno, mientras me arreglo quería platicarles que me siento muy feliz con mi pérdida de peso. No sé honestamente hasta ahorita cuántos kilos llevo, porque la última vez que me pesé fue hace casi dos meses ya. Y pesaba 70 kilos con 500 gramos, o sea, 70 kilos y medio. Y no sé amigos, ahorita hubo un lapso de tiempo en el que yo sentí como que me estanqué. Hasta hace apenas como una semana sentí que otra vez inicié a perder peso. Y se lo comenté a mi psicóloga en esta última vez que fui a terapia con ella. Y me dice, Cristel, no te preocupes. La pérdida de peso bariátrica no es lineal. La pérdida de peso, como tú ya lo viviste al principio, me dice, porque al principio cuando recién te la haces, en dos semanas bajas masivamente y después te estancas. Y después otra vez viene la pérdida de peso en picada y te vuelves a estancar. Y así sucesivamente, amigos, es un proceso como del cuerpo. Y pues bueno, yo sigo haciendo todo lo que está dentro de mis manos, pero yo sí me había desmotivado mucho porque sentí que en esos dos meses que no me había pesado, como que me había estancado mucho. Y yo sentía que ya no iba a bajar, que así me iba a quedar. Pero dije, no te desmotives, Cristel, relájate. Apenas tienes seis meses de tu cirugía. Las cosas pues van bien. Además, yo nunca, ni en mis mejores tiempos, había logrado llegar a los 70 kilos jamás en la vida, amigos. Y como les repito, ahorita, pues ya otro pantalón no me quedó. A veces no lo vemos reflejado, pues en la báscula o así, pero lo vemos en tallas. Honestamente, como les vuelvo a decir, yo no sé cuánto peso ahorita. Me voy a esperar porque creo que ahorita mi doctor, el bariatra, ya llegó de Argentina. Y voy a estar sacando cita con él para llevarle mis estudios de control la próxima semana, primeramente Dios. Si es que sí llegó, yo estoy suponiendo mal. Y este, pues sí, estoy muy contenta. Les quería compartir eso. Y bueno, ahorita me acabo de poner mi corrector. Me lo pongo primero aquí, luego me esparzo un poquito lo que queda nada más en la esponjita. O sea, así como en el contorno y es todo. Yo no uso polvo, no uso maquillaje, nada de eso. Y se me olvidó ponerme mi bloqueador, mi protector solar, se me olvidó. Pero bueno, en fin. Este es el que estuve comprando. No sé si recuerdan que lo compré cuando Hatsiri recién llegó a vivir aquí con nosotros. Es de la marca Sanille. Lo venden en las tiendas chinas. Cuesta como $30 pesos amigos, pero está muy padre porque te cubre pero no te deja plasta. O sea, se ve como muy naturalito. A mí es como me gusta. Y es lo único que uso en cuestión de como tipo base para la cara o así. Y después me pongo un poquito de rubor. También me pongo en las pestañas de abajo un poquito de rímel. Este es el que yo uso. Y bueno, es lo que les quería compartir amigos. Estoy muy contenta. Estoy muy feliz porque he logrado cosas que en toda mi vida no había podido lograr en cuestión de pérdida de peso. He estado... Me aparecen a veces historias así en Facebook de recuerdo. Historias del recuerdo. Y me he dado cuenta de cuántas veces intenté hacer dietas. O sea, que hice dietas más bien. Que intenté bajar de peso. Nunca lo logré. Bajaba muy poco. Y ahora digo... A veces cuando yo reniego de que digo... Es que estás estancada. No estás bajando. Digo... Nunca había logrado llegar al peso en el que yo estoy ahorita. Nunca. Entonces... Agradece, Cristel. O sea, estás bien. Te sientes bien. Estás sana. Tu cirugía, bendito Dios, que fue un éxito. Y todo está marchando dentro de lo que cabe bien. Como para estar renegando. Ya no tienes sobrepeso. Ya no hay... O sea, sobrepeso sí tengo, pero es muy poquito. Si nos basamos en las medidas de peso que debemos de tener, ¿verdad? Pero honestamente, yo ya me siento bien. Nada más que... Pues... Te meten como... O sea, yo me metí mucho en la cabeza el chip de... Tienes que llegar a tu peso ideal. Tienes que llegar. Tienes que llegar. Entonces, sigo en la lucha. Aunque a veces me desespero y me frustro. Pero vamos muy bien. Y estoy muy contenta. Y me siento muy feliz por eso. Ya estoy lista. Me di una peinadita. Me medio sequé el cabello. Y me puse un tratamiento. Para que se vea más... Sin estar todo esponjoso. Saben que después de la decoloración que me hice, ya ven que yo duré muchísimos años con el cabello negro. Casi, creo que nueve años. Si no es que más. Les digo que después de la decoloración y eso, mi cabello está totalmente veteado. O sea, unas áreas están más claras que otras. He intentado corregirlo, pero es imposible. Después de pigmentar tantísimos años el cabello de negro. Siento que ha aclarado bastante bien. Y pues, es raro cuando traigo el cabello suelto. Y siento que ya no se nota tanto lo veteado del cabello. Y bueno, me voy a estar poniendo mi perfumito de Yara. Ya saben que estoy enamorada de este perfume. Y Kailani también me pide que le ponga. Este, vi que muchas me pusieron que lo habían ordenado, que lo habían comprado. Díganme qué les ha parecido. A mí, honestamente, me fascina. Y tiene muy buena duración. Bueno, por lo menos a mí sí me dura bastante el aroma del perfume. Y ya nada más me voy a estar poniendo mi reloj. Y no sé qué me voy a poner de aretes, amigos. Últimamente siento que los aretes me han estado lastimando mis orejitas. Antes, cuando yo estaba más chica, no podía usar aretes que no fueran de oro, la fina. Y últimamente ya me estaba pudiendo poner... Yo creo que me voy a estar poniendo estas arracaditas. Y resulta que hace como unas dos o tres semanas, otra vez empecé a sentir que me estaban dañando. Que se me infecta. Más que nada, esta oreja de este lado, del lado derecho. Pero bueno. Ya nada más ahorita me voy a poner mi tinta para labios. Miren. Vean, qué peinada y arreglada, carísima, Hatsiri. Díganme en los comentarios, sí o no, parece otra desde que llegó a vivir con nosotros. Ay, sí. Díganmelo, por favor. A ver, date una vuelta. Párate, carísima. Ella, guapísima. Vean, se ve muy bien. Muchas gracias. Y les digo que ya nada más me voy a estar poniendo la tinta para labios. Yo uso esta de Pink Up. Y miren, así me pinto yo los labios porque también leí comentarios en donde me preguntaban qué es lo que yo uso. Y como saben, a mí no me gusta usar como labiales fuertes ni nada de eso. Esta tinta ahorita se ve así. Pero, conforme va pasando las horas o el tiempo, se va como bajando y te queda como un tonito súper natural de labios, como si los... Nada más se ven como carnosos, hidratados y así. Puedes esperar a que se me seque. Y ya que se me seque, arriba me pongo este bálsamo, que es una fresita. Estas fresitas tienen como poquito color y las venden en cualquier puestecito de la calle, en el centro, en los tianguis, en las tiendas que son así como de accesorios de importación y todo eso. Eso cuestan como 10 pesos, amigos. Y realmente te hidrata súper bonito los labios y te deja un color muy sutil. Eso es lo que yo uso y lo que a mí me encantan estas dos cositas. Porque, como les repito, miren, si pueden ver, ya de aquí se está bajando porque ya se está secando la tinta. Y así queda el color. Miren, amigos, Cailanita, que anda ya también, como les había dicho, guapísima. Y mi tesoro, guapísimo. Ya bien grande él, en modo pre-adolescente oficial. Porque ya no quieres hacer nada, ¿verdad? Anda un poquito rebelde, pero ahí vamos, ahí vamos. Ya andamos aquí con mi papá y con Laura. Nada más que, amigos, ahorita que estuvimos comiendo sushi, les grabé poquito de lo que pedimos. Y claro que a mí no me ocupo todo, porque comí solo cuatro rueditas. Y fui a llevarlo al carro para no andar cargando. Y bueno, pues aquí les comparto un poquito de lo que andamos haciendo. No sé qué tanto les pueda grabar, pero lo que pueda, se los comparto. Amigos, acaba de pasar algo que ni en mis mejores sueños ni nunca me hubiera esperado. Estoy cambiando de un infarto de emoción, de felicidad. Aquí anda Hachiri conmigo. Fíjense que mi esposo, cuando fue mi cumpleaños, no me pudo regalar nada. Porque tenía muy poquito de haberse ido. Y yo le dije que cuando él ya se acomodara y pudiera, me diera una cantidad para yo vender mi sala. Y de ahí a completar con lo que yo vendiera... Ay, me estoy temblando de emoción. Que yo vendiera la sala y yo ya compro una nueva. Entonces, ya ayer, ayer o antier salió el iPhone 16 Pro Max. Y ahorita que andaba aquí en el taller, se me va a salir el corazón. Me mandó un mensaje con una transferencia por el total del celular. Y me pone mi regalo de tip de mí para ti, amor. Cómprate el iPhone y yo, no puede ser. Me está dando un ataque. Se los juro. Estamos aquí ya llegando a Max Store. Miren, este es el 16 Pro. El color está hermosísimo. Me encanta. Está súper bonito. Y este es el... Igual. Ajá, es Pro. Y acá está el Pro Max. Ay, perdón, perdón. Este es el Pro Max. No lo puedo creer. Se los juro que no puedo con tanto. Hola, hola. ¿Cómo están? Pues aquí... Feliz. Le di un regalo de sorpresa a mi esposa. Pues yo sé que muchos van a decir que... ¿Para qué gastar dinero en esas cosas y todo eso? Pues le regalé el iPhone 16. Con mucho esfuerzo. Con mucho su orden. Me pende. Pero... No tanto por... Porque sea el iPhone 16. Simplemente. Que es una herramienta de trabajo. Que ella necesita. Porque en su cumpleaños, pues... Yo estaba pendiente de darle un regalo. Y decidí darle ese regalo. Como les vuelvo a comentar. Con mucho esfuerzo. Este... Se lo di con todo mi amor. Con todo mi corazón. Porque pues ella es mi esposa. Y aparte que ella me apoya bastante. Cuando yo estoy en México. Ella se hace cargo de muchas cosas. De gastos compartidos. Este... Pues también el cuidado de nuestros hijos. Y de Jatsirita. Entonces, este... Estoy muy feliz. De haberle podido regalar ese... Ese regalo que... Tan especial que... Pues también ella lo quería. Este... Pero no lo tomen a mal. A eso se le va a sacar provecho. Por su trabajo. Por sus videos. Porque aparte de eso, pues... Es una herramienta de trabajo. Que nos sirve. Por el canal de ella. Por nosotros. Y por todo. Estoy feliz. Les mando un fuerte abrazo. Que andamos trabajando todavía. Este... Pues... Retirado de la familia. Pero esperemos en Dios. Pronto regresar. Así es que... Pues... Vengan los comentarios. Buenos y malos. Bendiciones. Les mando un fuerte abrazo. Te amo, esposa mía. Mi felicidad duró muy poco. No, no es cierto. No pasa nada. Está agotado. Está agotado el... iPhone 16 Pro Max. No hay en ningún color disponible. No hay nada. Ya está agotado. Pero... Pues dicen... Nos dijeron ahí en la tienda que tardan de 15 a 20 días. Voy a ver si de casualidad tienen en stock en línea. Y si no, pues no va a tocar más que esperar. Pero... De todas formas, esta felicidad que tengo no me la quita nadie porque... O sea, la acción es la acción. No es el teléfono. Es la acción de... De tu pareja quererte ver feliz. De... Que cuando está él aquí, que nos adaptamos a lo que se puede y a lo que no se puede. Pero cuando se puede, que comparta de esa manera contigo es algo inexplicable. No hay, amigos. Ya ahorita vine aquí a preguntar también en Liverpool porque en Liverpool pues también los venden. Y no hay igual de 30 a 90 días aquí en Liverpool para tener en existencia. Pero bueno, de todas formas me siento muy feliz. Iremos a ver a Sears, a ver si de casualidad lo tienen, que la verdad lo dudo. Pero bueno, vamos a checar, a ver si corremos con suerte. Miren, aquí venimos entrando a Sears y llegando, llegando ya tienen toda la decoración aquí de... Miren, de Halloween. ¡Ay, mira los bastones gigantes! ¡Qué bonitos! ¡Ay, amigos! Aquí tienen unos muebles bien hermosos. Bien, bien bonitos. Mira, Hatsiri. Las espero. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos allá con mi papá, ya terminamos. Ya nos venimos de con mi papá y Laura. Andamos aquí en Budegurrera. Venimos a hacer el mandado de cada semana, como ya saben. Y aquí andan ya los niños. Vienen bien contentos, bien consentidos, después de haber comido sushi, rollo de canela, andarse paseando. A Max le compraron una micro SD y a Kailani le compraron estos juguetitos que trae aquí. Esto fue lo que ella eligió. La metieron a una tienda y le dijeron, ¿qué quieres Kailani? Y ella eligió esos. Muy contenta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Miren, tienen esta cajota grandota de bicarbonato, pero no sé cuánto cuesta. Pero como quiera me la voy a llevar porque es algo que yo uso muchísimo para la limpieza y lavar. Amigos, ya estamos aquí de regreso en la casita. Me voy a poner a forrar esta libretita de Kailani. ¿Se acuerdan que el otro día se la compré en el chibi? Estuve comprando este papel que es como de regalo. La voy a forrar con esto y arriba con papel contact para que quede muy bien protegida. Porque Kailani trae una obsesión ahorita por Baby Shark. Así que, Baby Shark. ¿Es el cumpleaños de Baby Shark? Sí, mi amor. Y bueno, amigos, vamos a dejar este vlog hasta aquí. Ya ahorita terminando esto, voy a quitar la ropa que lavé hoy. Voy a atender otra ropa que tengo en la lavadora. A alistar uniformes, a lavar unos trastes que están ahí sucios porque estuve desocupando el refrigerador y saqué unos toppers con comida. Y bueno, ya saben todo lo que hacemos las mamás todos los días. Los quiero mucho. Sí, mi amor. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos!